Bueno, guardamos una esperanza de que por el vestuario y por la calidad como se ve, esto salga bien. ¡Gracias! 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 ¡No sea mala! ¡No sea mala! ¿No? O sea, tú sabes que esto va cargado de un poquito de humor, ¿no, ella? Ok, tómalo. Por el lado alegre, si tiene algún lado alegre. ¡Ah, esto está largo! ¡Votemos! ¿Sí o no? Les voy a dar un sí. No se agarre el de la mano que me da más dolor, en serio. ¡No! ¡Di que sí! ¡Di que sí, Alejandra! ¡No seas tan dura! ¿Qué hacemos, Dios mío? ¡No tienes nada que perder! ¡No hay nada que perder con ellos! Si acaso se les dice que no en la segunda ronda, pero no hay nada que perder. Bueno, hay tantas mujeres buenas con maridos que ni cantan que bueno, sí, pasen los dos a ver qué. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Segunda ronda! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!